Las vacaciones terminaron y así lo muestran las diferentes carreteras que convergen a la ciudad de Saltillo. En una de las principales y de mayor afluencia vehicular, como es la carretera 57, el registro vehicular es de 45 carros por minuto. El regreso a clases y la culminación del periodo vacacional verano 2014, como cada año, se deja ver en las diferentes arterias del país y Saltillo, al incremento flujo vehicular. Asimismo, las carreteras Monterrey, Zacatecas y Torreón, todos este domingo registró movimientos vehiculares típicos del día antes del regreso a clases. Con la imagen de Marco Gamis para RCG, informó Enrique Hurtado.